¡Se queda! ¡Se queda! ¡El comandante se queda! Caravana por la Paz recorre más de 30 kilómetros cobijada con la bandera azul y blanco. También es acompañada por la bandera roja y negra sandinista. Desde Somoto hasta San José de Cusmapa, las familias del FSLN unidas con fervor patriótico y revolucionario. Al unísono coreaba el comandante Daniel Se queda. Yo creo que el sentir es unánime. Nosotros todos queremos la paz. Queremos la paz para Nicaragua. Para vivir en un futuro mejor para nuestros hijos, tener un porvenir mejor. La paz es la que nos va a llevar a una estabilidad económica, la cual se nos ha retrocedido con todo este golpe que se nos ha dado, ¿verdad? Pero al frente sandinista, esta elección le sirvió para fortalecerte más todavía y unirse como hermano ante la lucha para salir adelante. Como joven queremos seguir viviendo en paz, ya que nosotros desde que nacimos hemos vivido en paz. Hemos ido a la escuela, a la universidad, al parque, a la calle. Hemos estado en paz porque nosotros no vivimos la guerra y no queremos vivirla. Es muy triste lo que nuestros padres nos han contado y pedimos la paz porque Nicaragua quiere paz. El viaje en caravana de Somoto, San Lucas y las Sabanas hacia el balcón de las Segovias, Cusmapa, lo hicieron toda una algarabía mostrando la unidad y el amor que es capaz de dar el sandinismo. Mientras tanto, el recibimiento con orgullo y felicidad lo hizo Cusmapa con una tarde cultural y una oración al creador por la paz para que vuelva la estabilidad en la nación. Nuestro municipio se suma al respaldo de la revolución, al respaldo del comandante Daniel en este 39-19. al comandante Daniel cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo de Nicaragua y Cusmapa, el balcón de la Segovia, dicen presente a través de esta caravana que se hizo el día de hoy, desde Somoto, finalizando aquí con esta tarde cultural. La paz a Nicaragua que la vamos a recuperar como la teníamos antes, ya que solo con el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario la hemos logrado tener en estos periodos de gobierno. Aquí una vez más se demostró que los hijos de Sandino siguen unidos, defendiendo sus derechos y el derecho del pueblo nicaragüense a vivir en paz. Con imágenes de Franer Jiménez en Somoto, Madrid, Daniel Bando, Lo que se vive.